¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, vamos a ver cómo se prepara el avance para hoy martes 27 de julio. Bien, como saben producción volvió a hacer lo mismo de no revelar que se pondrá en la competencia del día de hoy, pero aún así vamos a ver qué opciones se pueden luchar en esta ocasión en este desafío del día de hoy martes 27 de julio. Pero antes de pasar a este encuentro, que se verá en esta competencia de este día, les quiero informar de grandes rumores que andan circulando en las redes sociales, así que comencemos. Bueno, como saben muy pronto Mirna Almada tendrá que abandonar la competencia, por una lesión que ella sufrió en un duelo del juego de la eliminación, donde ella se estará enfrentando contra Wilmar y Negrón, y a consecuencia de esto, las dos buscarán jugar su permanencia, pero desafortunadamente como les dije, Mirna Almada tendrá que salir por ese problema que ella tendrá, donde se había comunicado que muy posiblemente se iba a buscar un reemplazo para esta contendiente, para seguir en la competencia contra Wilmar y Negrón, pero al parecer no será así. Y si, como oyeron amigas y amigos, ya no va a llegar ningún reemplazo a suplantar a Mirna Almada en este reto, pues ya solo quedan pocas semanas para que esto termine para siempre, así que ya no pueden traer otro reemplazo más, por esas razones. Y como les decía, en esta competencia entre estas dos azules, la que sigue en pie de guerra será Wilmar y Negrón, y ya con esto se puede afirmar que las dos últimas competidoras de los azules, que son Wilmar y Ana Parra, ya están en la siguiente ronda, porque de lógica deben pasar por lo menos dos o una integrante de mujer de los azules. Mientras tanto, en las famosas, las mujeres que pueden llegar a la ronda final de la última semana son tres, como Norma Palafox, Viviana Michelle y Natalie Sánchez, porque se comenta que en esta quita temporada, la etapa final van a ser 10 participantes en vez de 8, y si así pasa, por el momento, los famosos en las mujeres dominarán con una más. Por otro lado, mis amigos y amigas, se comenta que los famosos perderán a un hombre muy pronto, y se habla que será Dave Sappel, y si él se va, ya con esto los dos hombres de ese equipo rojo, ya están clasificados en la ronda de las inmunidades, que serían Javier Sintrón y Jacobo García. Pero eso no es todo, porque también se comenta que los contendientes también perderán dos hombres, que serán Luis Carpizo y posiblemente Horacio Gutiérrez, donde estarían quedando en la fase final tres azules, que serían Kelvin Rentería, Tavo González y Andoni García. Y de igual manera que las mujeres rojas, ellos también dominan con un hombre más ante los rojos. Así que estos son los 10 participantes de los que se hablan, que pasarán a ser parte de la semana final. Y de ahí saldrán los dos ganadores de esta quinta temporada, que serán un hombre y una mujer. Pero aquí el gran rumor que circula en las redes sociales, es que se comenta que esta final también será para los famosos, en las dos categorías. Porque como saben, la única que han ganado los contendientes ha sido la de la segunda temporada, donde se coronó como campeona absoluta Valery Sofía. Y de las demás finales han formado parte de los famosos. Y sobre todo en la cuarta temporada, a Nona González le dieron el único bono de 50 mil dólares, por ser la semifinalista de esta temporada. Así que en esta quinta temporada, como les dije, se espera que sea nuevamente para los famosos. Pero como les dije, esto es solo un rumor que circula en las redes sociales, y solo nos falta esperar para ver si se cumple esto o no, o si por fin los contendientes sumarán otra final ganada. Y bien amigos y amigas, esos son los rumores que circulan en las redes sociales. Y continuando con lo que veremos el día de hoy, tenemos de opciones libres por equipos, la batalla por los hexapoints, y la competencia por la fortaleza, porque es muy posible que en esta semana no tengamos 3 estrellas, y el enfrentamiento por el tablero del dinero. Así que nos enfocaremos en las que les dije, que son los hexapoints y la fortaleza. Y aquí los que pueden tener una gran ventaja en lograr esa victoria, son los contendientes. Porque como saben, ellos el día de ayer se ganaron el encuentro del bono económico, tal y como se había dicho. Y en ese bono, ellos se llevaron 10 mil dólares, que serán repartidos entre los 8 competidores de ese equipo azul. Así que esa victoria que tuvieron los azules, se puede convertir en un gran motor, para buscar el segundo encuentro con otra victoria más. Pero a pesar de que los famosos no lograron ganar, ellos no se dejarán ganar en este día. Porque también quieren sumar su primera victoria en esta semana. Así que lo pondrán todo en la competencia, para así lograrlo. Y como les dije, los desafíos que tenemos disponibles, son los hexapoints y la fortaleza. Pero bueno, pasando a los retos que podemos ver, uno de ellos es el desafío de los hexapoints. Y este, como saben, este reto se volvió a aparecer por segunda vez que hace mucho, donde los rojos se lo volvieron a llevar en aquella ocasión. Y si se logra poner otra vez, aquí ambos equipos deben darlo todo para llevarse esos puntos, que van desde 2.500 hasta 6.000 puntos. Y como les dije, y como ustedes conocen, en este juego dominan los rojos con 7 victorias, y con un total de 32.500 puntos en este reto. Por otro lado, también tenemos la batalla por la fortaleza, donde la última vez los ganadores de ella fueron los famosos, manteniendo así la casa. Y hasta el momento, como les dije, ellos siguen conservando las grandes comodidades, que son camas, cuartos individuales y comida. Bueno, como conocemos todos muy bien, este es un juego que se realiza una o dos veces por semana. Y como les comunicaba, los famosos la tienen en su poder. Y ellos no quieren perderla contra los contendientes en esta ocasión. Dado que no quieren pasar al campamento, porque si no, ellos ya no podrán disfrutar de todas las comodidades que reciben en la casa. Bien, recordando un poco, los rojos han ganado esta fortaleza como 21 veces, y los azules solamente se la han ganado 12 veces. Así que si ambos equipos quieren llevarse todas las comodidades que les mencioné, que son camas, comida, piscina y habitaciones individuales, deben salir al 100%, sin importar lo que pueda suceder en este reto, y se llega a poner en esta ocasión. Ahora bien, como les mencioné, aquí en este enfrentamiento del día de hoy, ambos equipos tienen la posibilidad de ganar en esta ocasión. Porque no se sabe que se pondrá en esta ocasión, en esta competencia del día de hoy. Pero si el día de hoy se da el encuentro de los exapoints, se comenta que los ganadores serán los famosos otra vez. Así ya coronándose como campeón máximo de este reto, pues ya tenemos pocos días para que cabe y finalice esta temporada. Así que prácticamente ya se da un hecho que los famosos ya cerraron este ciclo llevándose los exapoints y convirtiéndose en el máximo ganador de estos puntos. Ahora bien, si se pone la fortaleza, no se sabe bien exactamente quién la ganará, pero se rumora que puede ser los contendientes. Así que vamos a ver quién logrará quedársela esta vez. Y bien, dime qué te pareció el capítulo del día de ayer. Y también, ¿te agrada la idea de que en vez de entrar 8 competidores a la fase final, sean 10? Y por último, ¿crees o piensas que el gran campeonato será rojo otra vez, o por fin los azules lograrán sumar otro triunfo más? Díganmelo en sus comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me defina. Y ahora te dejo con estas imágenes del siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!